Porque sé que te pesa mi nombre Porque sé que te quema mi piel Porque sé que con solo rozarte te sientes mía Porque sé que no eres feliz a su lado Porque yo sé que tus noches abrían a miel Si yo fuera él, si no fuérate él Serías mi mujer Porque sé que respiras mi aire Y te juro me duele olvidarte Si no fueras él, serías mi mujer No estarías perdiendo tu vida Y yo con la mía vacía Y yo con la mía vacía Porque sé que son grises tus días Porque sé que en tus sueños me ves Porque sé que en silencio comparto tus fantasías Porque sé que no eres feliz a su lado Porque yo sé que tus noches abrían a miel Si yo fuera él Si no fueras él, serías mi mujer Porque sé que respiras mi aire Y te juro me duele olvidarte Si no fueras él, serías mi mujer No estarías perdiendo tu vida Y yo con la mía vacía Y yo con la mía vacía Vamos allá Si no fueras él, serías mi mujer Serías rosa preferida en mi jardín Nuestro amor no tendrá fin Si no fueras él, serías mi mujer Y yo sé que cuando escuchas mi nombre Ahí se te eriza la piel Si no fueras él, serías mi mujer Estarías conmigo Si no estuvieras tú con él A caballo, mami Así na' más Así na' más Síguelo Venga Si no fueras él, serías mi mujer Estaríamos muy felices Yo tu hombre y tú por siempre mi mujer Si no fueras él, serías mi mujer Yo te aseguro que días grises Jamás en tu vida Tú volverías a tener Y verás que no Síguelo Júlito Díselo Júlito Con sabor Ajá Si no fueras él, serías mi mujer Amarte ha sido mi empeño Aunque sé que tienes dueño Si no fueras él, serías mi mujer Ay, si no fueras él, si tú fueras mía No te estuviera cantando esta melodía Si no fueras él, serías mi mujer Porque aunque tú no lo creas Mi vida sigue vacía Fuerte el aplauso para Rubén Sierra Oye, tremendo banquete de salsa Fuerte el aplauso para Rubén Sierra Fuerte el aplauso para Rubén Sierra Fuerte el aplauso para Rubén Sierra